Que son difícil, difícil de borrar Reina mía yo solo sé Que tú has pegado huellas Que son difícil, difícil de borrar No me hagas padecer Y diga que tú te vayas, ese día moriré No me hagas padecer Tú no me dejes ahora, boba Ahora es cuando No me hagas padecer Todo lo que río es tan dulce Todo lo que río es tan dulce No me hagas padecer Como fue, no sé decirle Como fue No me hagas padecer Yo solo sé la primera vista De ti me enamoré No me hagas padecer Si no eres tú mi negra Nadie podrá ser No me hagas padecer Parece que fue ayer Que eres mi jovia, ahora mi mundo No me hagas padecer Tú no me hagas Tú no me hagas china padecer Tú no me hagas 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 padecer Amor, amor Que me da la vida Dos días que padecen Que me da la vida Amor divina, divina mujer Dos días que padecen Que linda, que rica, que buena Que bella, que dulce Dos días que padecen Sin tu querer no sé qué hacer Dos días que padecen Dos días que padecen